Leti Ramírez, cuya actual Secretaria de Educación Pública, compañera del movimiento desde hace muchísimos años, le he pedido a ella, y estoy muy contenta de que me haya aceptado, ser la Coordinadora General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social. Ella va a incorporar varias áreas de presidencia que existen ahora, desde logística, ayudantía, todo lo que tiene que ver dentro de la propia presidencia, pero además, atención ciudadana, donde ella ya estuvo, y va a ayudar al jefe de oficina al seguimiento de los proyectos estratégicos y toda la atención y coordinación de participación ciudadana, que es muy importante desde la Presidencia de la República, y entonces, pues, estoy contentísima de que haya aceptado. Buenas tardes a todas y a todos. Ser parte de un movimiento de transformación que pone por delante el bienestar de todas y todos los ciudadanos, pero principalmente a los que más lo necesitan, es un orgullo y una gran responsabilidad. Gracias, virtual presidente electa, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, por darme la oportunidad de seguir participando en esta gran revolución de las conciencias, una revolución histórica y pacífica. Mi función será trabajar en equipo, coordinarme con el jefe de la oficina, de la presidencia, con el secretario técnico, ¿para qué? Para dar seguimiento y cumplimiento a los compromisos presidenciales, apoyar a la presidenta en todos los temas que tengan que ver de funcionamiento, de ayudantía logística y, sobre todo, el contacto con el pueblo, la atención a los ciudadanos, el ver que esa es una de nuestras principales funciones como servidores públicos. Ser parte del equipo de la próxima presidenta de México, la primera mujer presidenta de la República, es un gran compromiso, el cual asumo con alegría y convicción para poner siempre por delante el bienestar del pueblo. Permítanme, en estos momentos, dar también las gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de casi 30 años me ha enseñado que cuando se trabaja por el bien del pueblo, ninguna tarea es imposible. Gracias, maestro. Gracias, presidente. Es un honor estar con Obrador y será un honor estar con Claudia hoy y servir a México. Muchas gracias. O parece algo normal que te paguen menos que lo que le pagan a un compañero que hace el mismo trabajo, cuando en realidad no lo es. Y las mujeres debemos defender nuestros derechos y el reconocimiento de ellos. Y el gobierno tiene que apoyar en todo sentido en ello, el legislativo, etcétera. Entonces, estamos pensando también en un trabajo más territorial vinculado con Secretaría de Educación, etcétera, que no solamente es lo que tradicionalmente sería el empoderamiento y la autonomía de las mujeres, sino también la educación general a toda la sociedad, de que se radica cualquier forma de discriminación, de clasismo, racismo y de machismo. Gracias, doctora. Y para la próxima coordinadora, Leticia Ramírez, preguntarle, ¿qué balance hace de la secretaría que actualmente preside y cuáles serían las áreas de oportunidad a abordar por Mario Delgado? Sí, 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 tiene. Gracias. Para la Secretaría de Educación Pública fue fundamental en el periodo que yo estuve, aunque desde el principio del gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, es ver qué tipo de educación es la que estamos estableciendo, y se planteó una reforma, un planteamiento de propuesta curricular que permitiera que los alumnos tuvieran otra forma de acercarse al conocimiento. Entonces, en términos estrictos, tuvimos la oportunidad de plantear esa reforma, con la consulta a miles y miles de maestros, padres de familia, y se implementó durante el ciclo escolar 23-24 esa nueva propuesta educativa, con la implementación de libros de texto gratuito que permitieran que pudiéramos mejorar esta relación de acercarnos al conocimiento. Fue fundamental, se tiene una evaluación, unas pláticas y reuniones que hemos tenido con directivos y con supervisores para ver qué nos falta, cómo fue, cómo le hicimos para trabajar durante este año. Por lo tanto, para el ciclo escolar 24-25, que empieza para los niños y las niñas, el 26 de agosto de este año, empieza el nuevo ciclo escolar. Para los directivos, el 19 y el 20, y para los maestros, 21, 22 y 23. Ahí, ya estamos planteando qué se va a hacer en el siguiente ciclo. Y la intención es que podamos reconocer cuáles fueron los avances, cuáles fueron las limitaciones, y seguiremos implementando la nueva propuesta educativa con la nueva escuela mexicana. Es decirles que no sólo fue eso, o sea, esto fue la parte educativa, pero tenemos todo lo que se hizo para el mejoramiento de la infraestructura educativa. Atender a 174 mil edificios no fue cualquier cosa en la lógica de dar el recurso directamente a los padres de familia, en comités que pudieran determinar qué es lo que se necesitaba. Eso no hubiéramos podido hacerlo si se organiza de otra manera. Si se organiza con instituciones o con organismos, no hubiéramos podido atender 174 mil. La cantidad de becas para el bienestar Benito Juárez que se pudieron otorgar a nivel de educación media superior, el grato es universal a los alumnos y alumnas que estén en escuela pública presencial. Hubo becas para nivel superior y para nivel básico. Y ya lo sabemos, la presidenta ha dicho cómo vamos a hacer que haya beca universal para los alumnos de educación básica. Iniciando con secundaria, después sería primaria, después preescolar. Pero esto se pudo demostrar que fue fundamental el apoyo para la población para poder llegar, a veces, tan solo llegar a la escuela. Y el trabajo que se hizo con los maestros y las maestras para dignificar su labor docente. La campaña permanente durante tantos años en contra de las maestras y los maestros dejó un tejido social que no estaba completamente bien establecido. Había no una correcta relación entre muchos padres de familia y muchos maestros y maestras. Nosotros decimos, la tarea fundamental de la educación es la tarea que hace el docente. Reivindicamos, reivindificamos y reconocemos, valoramos el trabajo de las maestras y los maestros durante todo este tiempo. Y empezando por su situación laboral, 960 mil basificaciones ante una situación irregular de contrato de trabajo es muchísimo. Esas son algunas de las funciones, pero se hicieron muchísimas más. Estamos fechos, sabemos que vamos avanzando. La nueva propuesta, la nueva escuela mexicana avanza. Hay muchos retos. Hemos estado platicando con el nuevo secretario de Educación, con Mario Delgado, para poder ver dónde están las cosas que hay que mejorar. Lo más importante hicimos siempre contar con toda la comunidad educativa. Incluye niñas, niños, jóvenes, adolescentes, que planteamos que lo más importante es que están en las escuelas. Incluye madres y padres de familia y un sin número de dificultades que se tienen que atender. E incluye los maestros y las maestras. Las estrategias de prevención de adicciones, de fomento a la lectura y de vida saludable, son fundamentales para interrelacionarlas con lo que está haciendo todo el gobierno, para tocar el tema de inseguridad, para tocar el tema de salud, de importancia y la importancia de leer. Y, con esto termino, lo más importante, cumplir uno de los objetivos fundamentales de la educación, y es que todos los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes sean felices. Gracias. Gracias.